Hola, bienvenidos a este corte informativo de Citelevisión. Soy Lucero Guerrero. Le presento a continuación las noticias más sobresalientes de Querétaro. Hasta el momento. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó en el Parque Bicentenario la cruzada Sin Hambre Querétaro Prospera. Como resultado de la campaña Salvando una Vida, el patronato psicológico queretano IAP dio a conocer que derivado de una encuesta realizada a 3.467 alumnos de entre 11 y 20 años de siete escuelas, se detectó que el 63% de los encuestados presenta algún tipo de autolesión. De este porcentaje, el 43% fueron hombres, mientras que el 57% mujeres. Al respecto, la presidenta del patronato, María Eugenia Chávez Flores, informó también que de los más de 3.000 encuestados, el 13% presenta pensamientos suicidas y el 3% presenta por lo menos un intento suicida. Durante 2014, la Comisión Estatal de Información Gubernamental resolvió 122 recursos de revisión. En el 50% de los casos se ordena a los sujetos obligados de proporcionar los datos al dar respuesta a los solicitantes. En lo que va del presente año, se han iniciado tres procedimientos que están en proceso. A decir de Javier Rascado Pérez, el número de recursos de revisión ha venido históricamente a la baja, en parte porque los sujetos obligados cuentan con la mayor parte de la información en sus portales de Internet, con lo que la ciudadanía solamente debe buscar los datos en los portales. Este jueves a las 12 del día, el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, rendirá su informe de actividades de los tres años que le antecedieron, así como la visión que proyecta. Al respecto, destacó que la docencia, investigación y extensión son las tareas sustantivas que han impulsado y se mantendrán en la universidad. Como miembro de consejo universitario, se contará con la presencia del gobernador del estado, José Calzada Rovirosa. El coordinador general de la UCBEC, Jaime Escobedo Rodríguez, informó que este lunes 16 concluyó con éxito el periodo de preinscripciones para alumnos de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria en Querétaro. El titular de la educación básica indicó que al momento se tienen registrados un total de 85.898 alumnos, cifra que se espera se incremente sustancialmente con los datos finales que los directores y supervisores de escuelas de demanda moderada subirán paulatinamente al sistema. El partido Encuentro Social presentó un recurso de impugnación el pasado domingo ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro por el incumplimiento en el tema de paridad de género en las precandidaturas de los diferentes partidos políticos para el proceso electoral que concluirá con el voto el próximo 7 de junio. Así lo dio a conocer su dirigente estatal, Gustavo Buenrostro. El militante del Partido Acción Nacional, Óscar Pozos Pérez, presentará un recurso de impugnación a más tardar este miércoles ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a que se consideró a Martín Arango, actual consejero del PAN ante el Instituto Electoral como precandidato para la diputación local por el Distrito 2 y como regidor, situación que aseveró no puede ser posible ya que no fue registrado en tiempo y forma. La actual alcaldesa del municipio de Huimilpan, María García Pérez, aseguró que con respecto al tema de paridad de género, sobre todo para la candidatura por el Distrito 2 Federal, el cual debía ser otorgado a una mujer y para el que fue propuesto Eduardo Nava, ya ha entablado pláticas con el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, y reiteró que interpondrá los recursos necesarios para apelar dicha decisión. Las comisiones que presidía el ahora diputado con licencia Luis Bernardo Nava Guerrero no dejaron asuntos pendientes, pero de acuerdo con su suplente, Leonor Mejía, sí existen en proceso seis iniciativas, las cuales todavía no son turnadas para su revisión por los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. De igual forma, aseveró que en los trabajos de las Comisiones Unidas, en las cuales se está abordando el tema de matrimonios igualitarios, tampoco habrá pausas. Formalmente, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro y autoridades de esta casa universitaria instalaron la primera mesa de negociaciones ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde además del incremento salarial del 15% se expusieron a consideración del sindicato diversos incumplimientos de bases y contrataciones irregulares, informó la dirigente Laura Leiva. Por su parte, el rector de esta alma mater destacó la preocupación por ofrecer condiciones dignas a sus trabajadores y docentes. Sin embargo, dijo, el 15% salarial es una cuestión que afectaría a esta universidad, ya que representa 230 millones de pesos. Aunque dijo que el tope ya oficial establecido por la Secretaría de Educación Pública es del 3.4%. Buscarán también un ofrecimiento salarial digno y que represente mejoras. Eso es todo en la información local, pero en el ámbito nacional e internacional, en la sección editada por el periódico Excelsior, manejan como la nota principal o de ocho columnas el tema del espionaje. Estados Unidos mete en México computadoras espía, vigilancia global coordinada por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Esta información y mucho más en la sección de Excelsior que encuentra todos los días en el interior de su periódico AM de Querétaro. Yo me despido, le invito a que nos siga a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto que esté muy al pendiente del próximo corte informativo. Cuídese mucho y hasta la próxima.